Venga, vámonos. ¿Nos vamos? Vámonos. ¿Y los besos o los besamos? Es así. Ah, no, no quiero ver. Porque hay gente que tiene. Venga, a la otra. Venga, vamos. Pescado. Se va a guardar. Voy a anunciarlo, eh. Al pescado. Algo más pescado. Buenas callejillas, mira. Buenas callejillas. Ya lo he visto, ya. Mira en el papá. Mira, está vivo, mira. ¿Eh? ¿Por qué? Mira. Mira cómo vas a ponerle su. Vámonos a dar. Es que va a comer tenores para el molte. Es que va a comer tenores para el molte. No. ¡Es que ve! ¿No lo que va a tener? ¿No? mira, mira, buena pescadilla y lo típico, las jardinas en arenques mira la bahía, la bahía ya nos tienen puestos la rubia ¿Qué pasa aquí, Alba? El barbate de Miguel ¿Qué pasa con el barbate? El bar de Miguel La calle es larga, la calle Yo la noto ya rápido, ¿no? Eh, ya está grabando ya Métele, ahí está Ya ha salido la foto ¡Venga! ¡Van de barbate! ¡Van de barbate! ¡Van de campo! ¡Van de barbate! 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 El puesto de las tagarninas Típico Y la chabala también, ve que menos, ¿no? ¡Van de barbate! ¡Van de barbate! Gracias por ver el video.